de la semana con todo, con alegría, con mucho calor aquí en Guadalajara, y ya entrando al mes de mayo, ya ahora vamos a festejar a las mamás, a los maestros en este mes, ¿Qué tal te la pasaste el sábado con tu niño, con tu niña interior? Yo supongo que de maravilla, porque el recordar cómo vivíamos con como niños, con esa alegría, fue maravilloso, y como maravilloso fue el programa del viernes, que yo quiero hacer un agradecimiento muy especial para las personas que nos apoyaron en la realización del programa, sobre todo en los audios que nos grababan a sus hijos, bueno, que realmente fue un programa bellísimo, que lo hacemos todos, no nada más mi equipo que siempre me acompaña, como es Telma Coronado, Arturo Cervantes, Alex Lugo, sino todas estas personas, los niños que vinieron, así como el Colegio Domingo de Alzola, la niña Natalia, Sergio Cano, muchas gracias, Nayeli Coronado, Fanny, Andrea, Laura Mora, Paola Cervantes, gracias por ser parte de Platicando en Familia y poder festejar a los niños, y el día de hoy tenemos un tema del otro lado de la moneda, primero, qué bonito, hablamos de cuando teníamos niños y cuando éramos niños, y ahora vamos a tocar un tema de cuando somos adultos, y cuando ya se nos van esos niños, esos hijos, vamos a hablar justo del síndrome del nido vacío, yo soy Patti López, y estoy aquí con el doctor María Alberto Aguilar, compartiendo micrófonos, médico, psicoterapeuta y psiquiatra, como todos los lunes, para que nos dé mucho, que podamos exprimir del cerebro, porque cómo nos enseñas, de veras, bienvenido. Muchas gracias, Patti, ya me hiciste mi día, muchas gracias, lo hago con mucho gusto, y lo que sé, pues lo comparto, y es disfrutable estar aquí, en este, pues nuestro programa, que ha tenido todo, que tiene todo un grande, un gran público, y que nos van siguiendo, y que nos van, se van grabando las cosas, y que nos preguntan luego con los términos técnicos que luego estamos señalando, ¿no? Entonces eso también es muy estimulante, y bueno, pues, pues sí, estamos, estaremos hablando de el síndrome del nido vacío. Sí, y además tenemos regalos, digo que este lunes empezamos con todo, tenemos un libro, La ciencia de las cosas asquerosas, asquerología, es un libro maravilloso, seguimos con los niños, ¿está prohibido hablar de cosas asquerosas? Pues no, de eso va a tratar el libro, y yo quiero que me compartas, que platiques aquí con nosotros en familia, si tú estás en el nido vacío, que vamos a platicar, de qué se trata en un momento más, o si estás a punto de dejar la casa de tus padres, pues comparte con nosotros para enriquecer este programa. Te voy a recordar los teléfonos en cabina, son 3192-1190-3647-1883, el whatsapp 333-822-3208, así es que comunícate, también recuerda que puedes escribirnos por facebook en inbox, mujer el sexto sentido, o en twitter, en familia 1040, así es que no te dejes, no dejes de opinar, de compartir, y de enriquecer este programa. Pues vamos entrándole al nido vacío, ¿qué te parece, Mario? Me parece excelente, Pati, y bueno, ¿qué tal que, pues, les preguntemos a nuestros radioscuchas, pues, ¿cuándo se fueron sus hijos? ¿Qué sintieron? Se fueron, se salieron, se casaron. Se libraron también, ¿no? Se liberaron, bueno, muchos dicen que se salen de casa porque se liberan. Y luego llegan con más. Sí. ¿Qué sucede en la familia antes de que los hijos se vayan? Como para que podamos determinar qué va a pasar cuando los hijos se van. ¿Qué pasa en los hijos cuando se van? ¿Qué pasa en los papás que se quedan? Y bueno, también, ¿qué pasa en los hermanos, bueno, los miembros de la familia, hijos de esa familia, que de repente, pues, no se van? Me viene a la mente dos o tres familias, bueno, pacientes donde llegan al consultorio y me viene a la mente una persona de 78 años y una de las cosas que le hacían sufrir es que sus dos hijos, hija e hijo, pues, nomás no salían rifándolas, decía. Bueno, ese puede ser otro tema, ¿eh? Cuando los hijos se quedan, hay que decirle a nuestra productora. Sí, aquí está ese otro tema que se parece excelente, ¿no? Mayores de 40 y siguen ahí. ¿Qué pasa cuando los hijos se quedan en casa? Sí. ¿Se modifica la estructura familiar, obviamente? ¿En qué términos, en qué líneas, qué saludable, qué tan saludable y qué hacer? Pero en este caso, ¿qué pasa cuando en la familia, esto, que Lauro Estrada Inda, el, uno de los autores en terapia de familia sistémica, uno de los fundadores del Instituto de la Familia, y que finalmente escribió un libro que ha sido básico para quienes estudiamos terapia de familia allá en el Instituto de la Familia, el ciclo vital de la familia. Sí. En donde, pues, un punto importante es este, el nido vacío, ¿no? Podemos señalar que la familia, ¿cuándo aparece la familia? La familia aparece cuando este hombre y esta mujer que viven juntos tienen un hijo o una hija. Hasta ahí empieza la familia. Antes son pareja, pueden estar casados en unión libre, arrejuntados, pero si no tienen hijos, entonces no es familia. Pero eso, ¿y ahorita lo están considerando también, aunque no tengan hijos o definitivamente? No, la familia es cuando se tiene, familia es mamá, papá e hijos. Pero bueno, si, si un hombre y una mujer se juntan a vivir y uno de los dos tiene algún hijo, entonces es una familia, es una familia compuesta, pero es una familia. Pero cuando mamá, bueno, cuando un hombre y una mujer viven juntos, son pareja. ¿Y que no pueden tener bebés? Sí, son pareja. No son familia, son pareja. Claro. Pero que si ya quieren tener un bebé y lo adoptan, entonces, bueno, es una familia. Es decir, cuando llega el bebé, sea por la línea muy biológica, quedan embarazados, como hoy en día los jóvenes dicen. Sí, me encanta que lo digan así. Sí, o porque adoptan un hijo, o porque uno de los dos miembros de esa pareja, cuando se deciden casar, juntar, unir en vida conyugal uno de los dos, o los dos pueden traer uno de cada uno un hijo. Sí, ya los míos, los tuyos y los nuestros. Esa es una familia. Entonces, familia es cuando este hombre y esta mujer, que estando en la vida conyugal o de pareja, deciden, pues, que quieren tener un hijo, y ya sea biológicamente, o ya sea adoptado, o ya sea porque traían, se juntaron y tenían un hijo. Y aquí aparece entonces lo que se llama un nuevo código de relación. Aparece entonces que este hombre y esta mujer tendrán que, pues, ponerse de acuerdo, tendrán que modificar toda una serie de circunstancias de la cotidianeidad para que puedan hacerle espacio, primero físico, obviamente hay que comprar la cuna, hay que comprar el colchoncito, los adornos, un espacio físico, un espacio emocional, pensar que ahora las necesidades de este hombre y esta mujer que se convierten en mamá y papá, ahora necesitan un espacio para cubrir estas necesidades que son ahora, las necesidades también vitales, porque hay que darle de comer y todo lo que signifique vitalidad para que el bebecito siga creciendo, viva y crezca, pero también todas las necesidades emocionales, y esto es parte importante en su momento, estaremos hablando, y bueno, se me ocurre ahorita que le propongamos a nuestra productora, también el primer año de vida, qué quiere decir, porque cuáles son las necesidades del bebé humano en el primer año de vida, lo estaremos viendo, a ver si nuestra productora por ahí luego lo pone como tema. Los bebés crecen y luego un día, digamos en México, la media estadística es que entre los 25 y 30 años en nuestro país, se están yendo a través de la liberación, a través de la vida conyugal, a través de la vida en pareja, pero se van. Sí, ya empezaron a llegar la participación, el siguiente bloque lo voy a compartir, te recuerdo que estamos regalando un libro de asquerología, un libro divertido, vamos a ir a un corte y regresamos de volada, quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso, soy Patti López, estás en Platicando en Familia en el 1040 de AM de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, o posiblemente nos estás escuchando en Austin, Texas por el 95.1 de FM o por cualquier lugar en el mundo, ¿sabías que nos puedes escuchar por el triple W Radio Mujer punto com punto MX? Pues ya seguimos aquí platicando en familia sobre el síndrome del nido vacío con el doctor María Alberto Aguilar, pero antes, antes ya empezó mayo. Sí, ya aquí vamos a festejar en mayo a mamá, porque mamá es una joya. Este 10 de mayo Radio Mujer te regala una joya para mamá y muchos regalos más. Presta atención, ¿eh? Para participar, mándanos por WhatsApp al 333-822-3208 un mensaje de audio de 30 segundos donde nos digas por qué tu mamá es una joya. No olvides pasarnos tu nombre para registrarte. El martes 10 de mayo a las 3 de la tarde en el programa La Cuerda, daremos a conocer a los ganadores. Tendremos 5 ganadoras que se llevarán. Una cadenita con un dije de corazón de 10 kilates, cortesía de Imelda Joyas. Un certificado de regalo para un accesorio en joyería, cortesía de Joyeros World Trade Center en Mariano Otero, el mejor. Y un certificado de regalo para un masaje relajante en un reconocido spa de Guadalajara. El regalo para mamá te lo da Radio Mujer, Imelda Joyas y Joyeros World Trade Center en Mariano Otero, el mejor. Yo ya me vi, ya me vi con mi cadenita, ya me vi con el masajito. Así es que si quieres regalarle algo de mamá, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pues qué rico. Vamos a continuar con el programa. Te quiero compartir, doctor. Sí, a ti. Lo que nos están poniendo aquí. Me encantó. Amanda Munguía por WhatsApp nos comenta. Sí. Buenas tardes. Tengo hijos chicos, pero tengo muy presente lo que a diario nos decía mi mamá, que primero era mi papá y luego nosotros, porque los hijos se van y a papá, aparte que es su amor, él siempre va a estar con ella. Ellos hoy en día viven solos y hacen su vida juntos y muy bonita. Amanda Munguía. Bueno, bien, qué, qué bueno, qué bonito, qué realmente magnífico que sus papás, Amanda, puedan, pues bueno, compartir esa etapa de la vida, que no hayan desarrollado depresión cuando ustedes, los hijos se fueron de casa, importante, sí. Y bueno, hoy en día podríamos decir que para papá lo más importante debe ser mamá y para mamá lo más importante debe ser papá y lo más importante para los dos, para mamá y para papá deben ser los hijos. Claro. Es una parte curiosa, pero efectivamente primero se tiene que pensar en sí mismo, mamá tiene que estar bien para que pueda cumplir con sus funciones, papá tiene que estar bien para que pueda cumplir con sus funciones de papá, pero ambos, mamá y papá, además de estar bien, deben de estar en la búsqueda de la conciliación, en la búsqueda de la puesta de acuerdo, de negociaciones, para que lo que le puedan, para que los elementos que formen a los hijos sean en un sentido, vamos a ponerlo como lo señalamos en el consultorio, en un sentido de equipo de padres. Sí. Finalmente buscamos que mamá y papá, independientemente del sistema de creencias, de la manera de ver la vida, de la manera incluso de arreglar sus cosas en el trabajo, cada uno de ellos, que sí puedan ponerse de acuerdo para que los valores, la manera de hacer las cosas, el sentido de la responsabilidad, sea de una manera uniforme, en tanto que mamá y papá puedan organizarse, entonces esto es salud emocional para los hijos, primero mamá para papá, primero papá para mamá, pero para los papás, los hijos, y luego cuando ellos pueden, estaremos hablando de qué quiere decir el nido vacío como síndrome, pero bueno, cuando los hijos se van y mamá y papá pueden complementarse, luego pueden negociar para que ellos puedan tener una vida, pues tranquila, afable, la gratuidad ahora de volverse a disfrutar uno y el otro, como los papás de Amanda. Sí, te quiero continuar leyendo aquí los WhatsApp que están llegando, te recuerdo que si quieres participar por el libro que se ve muy simpático, Asquerología se llama, comenta con nosotros sobre este tema, el nido vacío, aquí nos comentan, saludos a todas en el programa de las del bosque, un beso a las señoras lindas de el bosque, acá tenemos otra participación, dice, hola Pati, me perdí el programa del día del niño, soy amiga de Nayeli Coronado, vivo en California, me encantaría escucharlo, ¿cómo le hago? Saludos y gracias. Hola, claro que sí, mira, lo único que tienes que hacer es meterte, ya sea a nuestra página, www.radiomujer.com.mx, en la programación de Platicando en Familia, y ahí, ahí lo suben, o también a través de YouTube, nuestro canal es Radiomujer GDL, busca lista de reproducción, Platicando en Familia, y ahí va a estar. Como se grabó el viernes, entonces posiblemente hoy en la tarde o mañana ya va a estar ahí y lo puedes ver y compartir en tu muro también. Y bueno, el síndrome del nido vacío. Estamos en el punto en el que de repente mamá y papá lograron hacer una familia, los hijos crecieron, mamá trabajó duro, si es que fue una mamá en la línea de aspectos más conservadores, trabajó duro en el interior de la casa, papá trabajó duro en la línea de esta tradición, pues trabajó duro fuera de casa, y ambos se complementaron en la búsqueda de normas de formación más o menos de acuerdo mamá y papá. Y bueno, crecen los hijos, un día él, ella, los hijos, ella, encuentra a una pareja, él, encuentra a una pareja, vamos pensando que sean dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, todos empiezan a irse, porque, bueno, es la ley de la vida, la fase del desprendimiento, en donde el hombre y la mujer, los hijos tienen que salir de casa, de la casa paterna y materna, para luego encontrar su propio destino, y uno de los destinos que tenemos troquelados en los genes es buscar a vivir con un otro. Los humanos no sabemos, no podemos vivir solos, los humanos no tenemos en los códigos genéticos la capacidad emocional para vivir solos, y entonces, pues tenemos que buscar a una pareja, con quien compartir la vida, y bueno, compartir la sexualidad, compartir la ternura, compartir el cariño, compartir el dinero, compartir... ¿Los éxitos? Los éxitos, los logros, los fracasos, los golpes de la vida, la diversión, los... todo, las cosas gratas y no gratas que la vida nos pueda presentar, y mamá y papá se quedan solos. Te quiero compartir, María Magdalena Aguayo nos dice, es lo más natural que los hijos se vayan de la casa, es lo más sano para ellos y para nosotros, porque nosotros, en algún momento de la vida, nosotros hicimos lo mismo. Así es. Sí. Y además es sano que se vayan. No, bueno, importantísimo, lo estamos comentando, que es efectivamente, se ha troquelado nuestros genes, no podemos dejar de serlo, de hacerlo, porque también es al servicio de la perpetuación de la especie. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se mueve el tapete, no? El sistema familiar cambia. ¿O cómo? Sí, claro, ¿qué pasa? Digo, si lo queremos poner como síndrome de nido vacío, es decir, ya como trastorno, pues estaríamos diciendo que es la situación clínica, depresiva y ansiosa que se genera, que se presenta en la mamá, que se puede presentar en el papá a partir de que el último de los hijos sale de casa. Y es toda una sintomatología depresiva, es una depresión, es una modalidad depresiva. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se está dando esto? Bueno, sucede que de repente mamá empieza a sentirse que ya no tiene nada que hacer, que ya no tiene hijos a quien cuidar, ya no tiene pañales a cambiar desde hacía mucho y además ya los hijos se fueron. Papá ahora también ya no le cuesta tanto trabajo la manutención de la familia en lo económico. Y de repente sucede que mamá y papá ahora están solos. Sucede que esta mamá y este papá, que durante 25 o 30 años fueron mamá y papá, dejaron, este es uno de los elementos importantes, dejaron a un lado el que eran pareja. Y cuando de repente ahora ya no hay nadie en medio, hijos en medio, y se vuelven a ver mamá y papá como hombre y mujer, pues de repente ya no se acuerdan, de repente parecen hasta desconocidos, parece que ahora que tienen toda la oportunidad de volverse a reencontrar, es cuando finalmente empiezan a tener la sintomatología. ¿Qué se hace en eso, en este momento, en ese punto? Lo vamos a ver en el siguiente corte, en el siguiente bloque, ¿qué te parece? Estás en Platicando en Familia, soy Patti López, estoy con el doctor Mario Alberto Aguilar y regresamos en un momentito, quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 4.35 de la tarde, ¿cómo se pasa el tiempo aquí cuando platicamos en familia? Pero antes de continuar, te voy a recuerdo que si tienes a alguien que cumpla años el día de hoy o que lo cumple el fin de semana, pues en el próximo bloque vamos a felicitarlo. Y además, te tengo una invitación, porque nos las pasamos súper, lo volvemos a repetir. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio y Promo Charter del Sol, te invitan a vivir un viaje de bienestar, aventura y energía, ahora con el doctor Gilberto Priego en conferencia. Disfruta de unos días de recreación y descanso en las playas de Nuevo Vallarta, del 3 al 5 de junio. Paquetes desde $3,518 pesos por persona, tres días y dos noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo. Participan Hotel Royal de Camerón y Rival Resort. Reserva tu lugar desde $300 pesos. Para más información, comunícate a los teléfonos 3123-2403. 3123-2403. Así es que voy preparando tu bikini y vámonos a la playa con el doctor Gilberto Priego. Y pues nosotros nos quedamos a ir hablando de esto, ¿verdad? Se me antojó la playita, ¿cómo ves? Sí, con ese calor, sí. Sí. Bueno, estamos asando aquí. También aquí, bueno, un saludo a Lorena Torres. Me comparten. Gustavo, claro que sí. Me dice que si me dieron los dulces, nos mandó dulces de Arrayán, que son muy típicos aquí de Guadalajara. Y estuvieron deliciosos. Se los pude compartir aquí al equipo y a los niños que vinieron. Muchas gracias, Gustavo. Pero, pues, estábamos hablando de el síndrome, cuando ya se convierte en un trastorno. Ese era un proceso natural. Sí, es un proceso del ciclo vital de la familia, cuando los hijos se van. Importante y en su momento no se le había hecho caso, no se le había puesto atención. No se han fijado, de hecho, cuando empezó a enunciarse como tal, pues, vinieron las películas. Esa película famosa en el cine nacional, cuando los hijos se van. Uy, sí, fue todo un clásico, ¿no? Fue todo un clásico. Lo recuerdo yo, era niño, cuando se veía a los artistas ahí, en esa época, llorando en la película. Es ese proceso al cual se le empezó a poner atención. Efectivamente, cuando de repente mamá y papá quedan solos en casa, en una línea muy médica, psiquiátrica, de repente la mamá empieza a tener sintomatología depresiva. Estaríamos hablando de sintomatología depresiva en general. Y papá puede ser, papá también podría tener sintomatología depresiva. Y bueno, empieza la mamá a estar llorando, muy, muy ansiosa, con insomnio, básicamente con insomnio y muy irritable. Estos serían los elementos que básicamente serían, primero presentando y luego de repente mamá y papá se empiezan a pelear de todo. Y cuando llegan los hijos pareciera que están contentos, cuando llegan los fines de semana a comer. Pero luego otra vez se van los hijos y entonces mamá y papá empiezan a estar otra vez discutiendo por cualquier cosa. Si hacemos una evaluación médica psiquiátrica, podemos encontrar que hay sintomatología depresiva. Hay que dar tratamiento antidepresivo. Pero lo más importante aquí es que este hombre y esta mujer que criaron hijos y que en general hasta podríamos decir, bueno, pues lo hicieron bien porque los hijos se salen por la puerta grande, van a seguir su vida. De repente ahora ellos se encuentran uno frente a otro. Este es el punto nuclear del síndrome de niño vacío. De repente este hombre y esta mujer se les olvidó la manera de ser, de cada uno de ellos, de ser pareja. Se dedicaron en cuerpo y alma a ser papás, a ser mamá y a ser papá. Adquirió centralidad y esta es la parte de lo que nos decía Amanda, que si pasó en su familia y que en la mayoría de las familias no pasa, la centralidad la adquieren los hijos. Los hijos deben de ser muy importantes y en la época de bebés, sobre todo lo más importante. Pero nunca dejar a un lado las necesidades del otro. Se hace muy automático. O, bueno, mamá está cansada. Imagínense una joven de 26, 27 años, 28, que tiene 30 años, que tiene un bebé, que tiene dos bebés. Un joven de 30, 31 años que está trabajando y que, bueno, cada vez adquieren más responsabilidades porque los bebés están necesitando más el cuidado económico también. También, bueno, están cansados. Se empiezan a olvidar de que ellos dos podían platicar muy a gusto. Empiezan a olvidar que ellos dos se acompañaban muy a gusto. Que se eligieron. Se les olvida que eran buenos amigos. Antes que nada, muy buenos amigos. Porque toda relación así empieza o como amigos y luego se gustan. O primero se gustan, luego se hacen amigos y luego de ahí parece que él puede ser la mitad de la media naranja del otro, si lo vamos a poner así. Pero por algunas cosas que después de la amistad empiezan a gustarse, además, más allá del gusto anatómico, fisiológico, sexual, pareciera que entonces él y ella pueden hacer una vida en común. ¿Se les olvida eso? Sí. Se les olvida y entonces están centralizados en los hijos y entonces es lo más importante, los hijos. Y un día estos hijos se van y entonces otra vez ya frente a frente, uno al otro, se les olvidó que son amigos. Se les olvidó y luego están cansados con más años. Se les olvidó entonces que las etapas de la vida, el ciclo vital también del ser humano va cambiando, que las necesidades emocionales de los 50 años son diferentes a cuando se tienen 30 años y que se necesitan entonces compartir y platicar. Ya no se acuerdan de compartir y platicar porque luego el dolor de los hijos que se van, la ausencia de responsabilidades en ese sentido para, sobre todo por parte de mamá en las familias clásicas, en donde la mamá siente que no tiene nada que hacer, pero además siente que se está preocupando todavía por aquel hijo, aquella hija, que le vaya bien, que tenga triunfo en el trabajo, hiperpreocupación. Esta parte de aprehensividad sería, es otro elemento depresivo, la hiperpreocupación que produce hiperirritabilidad, que produce insomnio, pero que también produce dificultad en el entendimiento con la pareja, con el esposo. Y pasa lo mismo cuando se van y no tienen pareja, como el caso que nos comparte Adriana Díaz. A ver. Nos dice, el sábado el último, el sábado el último de mis hijos se fue a vivir con su novia y no me siento triste, siempre he aceptado que los hijos tienen que hacer su vida en el momento preciso y vivo sola porque no tengo marido. Está bien o mal por no sentirme tan triste como otras mamás. Él tiene 33 años y siempre vivió conmigo. Pues yo le diría, Adriana, pues digo, más allá de está bien, más allá de si está mal, eso es funcional, primero que usted, lo funcional, es decir, lo que funciona como parte de la vida humana es que los hijos se vayan, su hijo se fue, tiene 33 años, joven, fuerte, va a hacer su vida. Ahora, usted, bueno, nos está diciendo que no tiene marido, entonces quiere decir que usted se acostumbró también a enfrentar la vida sola y en este momento, pues, no se siente triste como otras mamás. Oiga, pues, qué bueno. Supondríamos, Adriana, que es porque su hijo ya no es un bebé, tiene 33 años, ¿no? No es lo mismo que cuando se van a los 22, pero muy joven, tiene 33 exactamente. Es decir, no es un bebé, no es un jovencito de 21 o de 23, pero sí es un hombre fuerte y que va a luchar por la vida, lo que usted le ha enseñado, porque usted estuvo con usted. Entonces, debe sentirse satisfecha. Orgullosa. Orgullosa y eso, eso equilibra la vida. Y entonces, qué bueno que usted ahora está, pues, vamos a ponerlo así, echando a volar o dejando, porque ni siquiera usted ni lo iba a echar ya a volar ni lo iba a dejar o retener, sino que está usted aceptando que en este, en esta parte elemental de la vida, en donde un día los hijos se van, usted pueda tener ahora todo el tiempo para usted y rehacerse, si es que se lo necesita, o seguir su vida ahora con más amplitud para sus necesidades. Fíjate, te quiero compartir el varón de nuestro programa que siempre está escuchándonos, al igual que muchos otros, Francisco Naranjo nos comparte. La naturaleza es sabia. Los mismos pajaritos nos dicen cuándo es el tiempo y cuando se trata de los hijos, hay algunos que no quieren volar. Solo alzan las alas, pero los pies están ahí. Cuando ya los pajaritos tienen alas, la mamá los saca para volar. Felicidades por su programa, porque ilustran a la gente. Gracias, gracias a ti, Francisco Naranjo. Sí, y fíjate, Francisco, que con esto que tú nos compartes, me recuerdo, me viene a la mente un documental, de estos documentales que hablan acerca de los animalitos en el campo, en las estepas. Me acuerdo de los castores, precisamente los castores, también cuando sus hijos ya están listos para irse, ellos hacen todo para que sus hijos ya jóvenes, casi adultos, se vayan y entonces les cierran las compuertas. Ellos se ponen para que no puedan entrar cuando salen y entonces les golpetean el agua para que se vayan. Es decir, los animan a irse y luego que hagan su propia familia. Ay, qué tanto tenemos que aprender de los animales. Vamos a ir a un corte, regresamos al último bloque con los cumpleañeros. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso, cuatro cuarenta y nueve de la tarde, ya cuatro cincuenta, ya se nos está yendo el programa, pero no sin antes, queremos felicitar a los cumpleañeros. Yo tengo varios, del domingo y de hoy lunes, para que no se pierda el motivo de que lo felicites, la felicites, de parte tuya y de parte de todo el equipo de Platicando en Familia de Radio Mujer. Tenemos a Ruth Muñoz y Jaime Velázquez, te manda un muy fuerte abrazo, Telma Coronado. También tenemos felicitaciones a Leti Barreiro, una excelente niña, bueno, ya mujer, ya enorme. Evelyn Carolina, de parte de todas tus compañeras del Instituto Renacimiento. David Cornejo, hasta Tijuana se va esta felicitación de toda tu familia y de aquí también tu familia de Guadalajara. Jorge López Verdugo, un fuerte abrazo, pásala increíble, este es para mi tío que quiero con toda el alma. Carolina Vázquez, hoy es su cumpleaños. Y Luis Gerardo Jiménez, ¿qué tal? Pues a festejarse, ha dicho, a disfrutar, que estamos con vida. Y eso es el mejor regalo. Y hablando de vida, cosas que pasan cuando los hijos se van, ¿verdad? Que este es nuestro tema y ya estamos en las conclusiones. Te recuerdo que tenemos el libro de Asquerología, por si quieres participar, pues escríbenos o comunícate con nosotros. Pues ya, se nos fue. Sí. Así como la vida, se nos fue el programa. Así se van los hijos un día, de repente. De repente, en cuanto menos nos dimos cuenta. Pero qué hay que hacer entonces, pues sí, es un recuento, un recuento no fácil, un recuento de que antes de los hijos, ustedes, parejas que tuvieron hijos y que se comprometieron con la vida para formarlos. Entonces, nuevamente la vida, este es el ver el vaso medio lleno, nuevamente la vida nos da, les da, nos da a todos, a cada uno de los humanos, la oportunidad de entendernos, de acercarnos, de disfrutar, de estar en compañía. No podemos estar solos. Los humanos necesitamos estar en compañía. Qué mejor que estar acompañados por el otro con quien se hizo equipo de padres y que tal vez se sufrió, tal vez se discutió, tal vez se peleó, en algún otro momento se reconciliaron. Pero lo cierto es que ahora tienen todo el tiempo del mundo. Y lo importante es platicar. Lo importante es entender que cuando se dieron las cosas del pasado, estaban en otra etapa y que yo diría en este momento que hagan una lista de las cosas agradables que el otro tiene. Porque por mucho que puedan de repente encontrarse ahora con verse nada más el enojo o lo no agradable, pues obviamente no dejan de tener todo su montón de cosas muy agradables. Haga la lista de las cosas agradables, señora, que tiene su esposo. Señor, haga la lista de las cosas agradables que tiene su esposa y pues invítense a salir a tomar un café. Esto no lo hagan en casa, háganlo en un café, en un parque, tomando una nieve y díganse las cosas agradables por las cuales sigue viviendo con el otro. Acuérdense también, hagan otra lista de las cosas agradables que se gustaron antes de que tuvieran hijos. ¿Cuál es la lista de cosas agradables? Esas están ahí. Simplemente hay que volver a abrir los ojos, aprender la luz para ver que ahí están y hay que decírselo. Una de las cosas que necesitamos para poder vivir en la conyugalidad o en parejalidad, si lo queremos poner así, es reconocernos lo agradable, las cosas positivas, las fortalezas que cada uno tiene. Reconocerle al otro también, eso es lo importante. Y bueno, pues diríamos perdonar, Pati. Sí. También todos cometemos errores. Que cuando los hijos tenían siete años, diez años, quince años, pues tal vez se cometen errores porque además está centralizado en los hijos. El pasado, podríamos decir así, el pasado es historia. Ese no se puede modificar. El futuro es una promesa que no sabemos si esta va a estar, se va a dar o no. No, lo que sí tenemos cierto es el presente, este presente en donde estamos vivos hoy y en donde usted, papá, usted, mamá, en donde sus hijos se fueron de casa, tienen este día y qué tal que además, luego de agradecer que amanecieron, también se den la vuelta y vean al otro que está con ustedes, que es el compañero de la vida y de tantas cosas que pasaron. Y a veces se llegan a esta etapa del nido vacío sin pareja y tienen, ahorita es increíble las oportunidades que se tienen para retomar, las actividades que hay en el DIF, cerca de su localidad. Busquen porque es una muy buena oportunidad como para reencontrarte primero a ti. De, de, si los hijos ya se fueron como en esta. De Adriana Díaz. De Adriana en que, pues bueno, su hijo de treinta y trece va, pues suponemos que ella por lo menos debe tener, no sé, cincuenta y tres, no, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco. Es decir, la vida hoy dura por lo menos hasta los ochenta, noventa años. Claro. Y entonces aprender cosas nuevas, hacer nuevas amistades, empezar a volver a hacer deporte, volver a dedicarle tiempo a las necesidades personales. Lo más importante es que el cada día que cada, que la vida nos regala, que Dios nos regala, es este, es este cada día. Y entonces hacerlo mejor, entenderlo mejor y disfrutar lo mejor posible, pues es una buena, buena tarea. Tengo una muy buena pregunta que ya me encanta porque nos están dando temas. Dice, una radio escucha aquí por WhatsApp, que no me pone su nombre, nos comenta. Buenas tardes, ¿qué pasa con las parejas que nunca viven nido vacío? Conozco algunas que en lugar de irse se van acomodando todos en la misma casa, ya sea por pobreza, comodidad, etcétera. No sé si ya han hablado del tema de trastorno de control de impulsos. Entonces, quisiera proponerlo, tengo personas cercanas que tienen muchos rasgos y ya estuve investigando. Gracias. Entonces, son dos. Uno, el tema de trastorno de impulso, que podemos hacerlo. Y otro, ¿qué pasa cuando no se van, cuando la pareja no vive el nido vacío? Sí, bueno, el tema con mucho gusto lo tomamos, el de trastorno del impulso, que nuestra productora no lo programa y con mucho gusto lo estaremos platicando. Y el otro, efectivamente, la ausencia de un hijo vacío, pues es una detención del proceso, del proceso, del ciclo vital de la familia. Los hijos necesitan irse. En una línea, pues es una familia, tiene un nombre, Pati, esa familia se llaman familias amueganadas, en donde están todos aglomerados y todos por circunstancias, X, Y o Z, pero en el fondo son la dificultad para la independencia. Es la dificultad que tienen mamá y papá para soltar a los hijos y es la dificultad que tienen los hijos para soltar a los papás. No es lo más funcional, sí, claro, si hay equilibrio, si pueden sentirse en armonía, hombre, pues qué bueno. Pero lo más funcional es que cada quien podamos seguir el camino, el camino que nos da la vida. La vida es de independencia a partir de los 18 años, de independencia de hacer lo mejor para nosotros mismos y compartirla con un otro. Con responsabilidad, con valores, con entusiasmo, con audacia, pero lo cierto es que la vida, esa es la parte elemental de la vida, vivir, buscar lo mejor para uno y luego compartirlo con el otro. Así es. Entonces, tus teléfonos y tenemos más preguntas, pero no sé si alcance. Mira, David, mis teléfonos y luego a ver qué otras preguntas podemos responder. Mis teléfonos, Patti, 3615-7997 y 3615-7998. Bien, acá otra radio escucha nos dice, hola, quería saber si pueden anunciar, es que el domingo es el cumpleaños de un hermano mío, soy Mariana Garcías. Soy Mariana, gracias. Claro que sí, Mariana. ¿Qué te parece si el viernes nos mandas el nombre del cumpleañero y lo felicitamos? Porque si es el próximo domingo, pues ahí está. Luego, acá no es del tema, pero es sobre una persona que está pasando un momento difícil con su pareja, que cuando ya la dejaron y no ven más allá, que no cometen los errores. Sí, es de Ivonne, un consejo. Creo que es todo otro tema el que podamos. Sí, habría que leerla completa, la pregunta para poder entenderla y con mucho gusto yo, Patti, si la guardas el lunes, podemos iniciar el tema y luego la tomamos la pregunta y con mucho gusto le damos respuesta y le damos la opinión que profesionalmente sea más acorde a lo que nos esté señalando. Perfecto. Perfecto. Ay, pues encantada de tenerte aquí. Le voy a tomar una foto a esta pregunta. Encantada y pues muchas gracias por compartir. No, Patti, con mucho gusto y bueno, pues nos estaremos viendo los temas que ya tenemos agendados en salud mental y emocional de aquí, los lunes de temas de salud mental y emocional en Platicando en Familia. Claro que sí, me están mandando notas de voz en WhatsApp. Como yo lo escucho aquí en la computadora, en el laptop, no puedo bajar los tonos, las notas de voz. Entonces, mándamelo por escrito y con muchísimo gusto. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Telma. Gracias, Alex Lugo. Gracias, Arriba Tuchivas, Arturo Cervantes, ya pasaron. Y muchas gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Quédate en toda la programación de Radio Mujer que te va a encantar. Yo te espero mañana al punto de las 4 con Martes de Derecho. Hasta mañana.